Con el paso de los años, la franquicia de Fire Emblem se ha convertido en una de las más rentables que tiene Nintendo en su catálogo de juegos. Y no queda duda, en Nintendo Switch tenemos dos entregas principales, dos spin-offs y hasta un relanzamiento de uno de los juegos clásicos que solamente los japoneses disfrutaron en su tiempo. En una de esas hasta termina habiendo más juegos de Fire Emblem que de Mario. Bueno, no, eso no va a pasar. Una franquicia que se puede disfrutar de manera portátil y en tu televisión claramente iba a ser bastante atractiva para los jugadores del Nintendo Switch. Pero bueno, aquí lo que nos importa es qué tal está Fire Emblem Engage, esta nueva entrega en el universo de los espadachines que salieron por primera vez en Super Smash Bros. Melee. Y ya saben, aquí van las preguntas, ¿sabes? Que siempre hacemos que si el juego está bueno, que si superó a la anterior. A ver, ahí te va. ¿Habrá superado las expectativas después de que Tree Houses estuvo bien chido? A ver, respóndamela. Es otro pedo. Ahorita más adelante te la respondo. También, visualmente, será un buen trabajo comparado a otras entregas recientes en la consola de Nintendo. Ahorita también contestamos eso. ¿Se verá más chingón que el nuevo Pokémon? Esa de una vez la contestamos, sí. Sí se ve más chingón que el nuevo Pokémon. Muchachos, acompáñenos en esta reseña de Fire Emblem Engage. Desarrollado por el increíble y talentosísimo equipo de Intelligent Systems, que sí, pues son de esas mentes maestras detrás de algunos de los desarrollos, o más bien, de cómo funcionan las consolas de Nintendo. Ellos conocen a la perfección cada circuito y cada chingadera que ocurre dentro de todo esto. De hecho, cuando empezaron a desarrollar, tuvieron que contratar diseñadores y gente que supiera de cosas artísticas, porque los güeyes eran muy buenos en lo técnico y tuvieron que ampliar el equipo a gente de música, de diseño y todo eso, porque si no, los juegos como, bueno, Famicom Wars y los primeros Fire Emblem no hubieran sido lo que conocemos en este mundo. Y mejor no hablamos de la franquicia de Wars, porque ya saben, Advance Wars, quién sabe dónde está el nuevo Advance Wars, pero Fire Emblem sí, sigue, y ha estado en todas las consolas de Nintendo, aunque ustedes no lo crean. Ya sé que aquí, o sea, los de NES, bueno, Famicom y Super Famicom no llegaron a América, pero sí estuvieron ahí, pero... ¿Por qué no tienes en el fondo? Bueno, es que ese es el japonés, pero tuvimos entregas en Nintendo... Bueno, Nintendo 64 se canceló, ahí sí falló todo, porque lo iban a hacer con el Disk Drive, y al final eso no pasó, pero tuvimos en Gamecube, en Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, 3DS, Switch, hasta Wii U... Ah, no, Wii U no hay, ¿verdad? No. No, Wii U no hay, bueno, ahí fallaron. La franquicia está de regreso con nuevas mecánicas, personajes y hasta algunas cosillas ahí que le dan un toque bastante original a la franquicia de Fire Emblem, con la mecánica, o con lo del N-Gage, por eso se llama así, pero ahorita platicamos de qué es el N-Gage, parece, hasta le hacen así como, N-Gage, y como que se transforman tipo Power Rangers, pero ahorita lo platicamos. Bueno. En esta ocasión nos transportaremos al continente de Helios, una región donde cinco reinos han mantenido la paz durante miles de años, hasta que llega el despertar del dragón divino, Alear, o también el despertar del dragón caído, ya saben, básicamente es una guerra entre estos dos dragones, y entonces los reinos entran en crisis y todos están peleando, cosas bastante conocidas para la franquicia de Fire Emblem. Alear es una especie de deidad en la región, sí es el dragón divino, y obviamente nosotros seremos ese personaje dentro de la historia, lo pueden hacer hombre o lo pueden hacer mujer, mecánica que vimos también con Violet en Three Houses, que podríamos ser Violet hombre, Violet mujer, pero sí, este es el rol del personaje principal. O sea que solo hay dos sexos, güey. Solo hay dos, güey, pero no, bueno, Fire Emblem como que todavía mantiene unas reglas ahí, o sea, los hombres a veces son súper mamados, guapillos, juzbandos, y las mujeres son waifus, este, petites, o waifus chichonas, pero bastante anime el asunto, pero está muy bonito. Bueno, ya les hablamos de esta guerra, pero ¿por qué hay una guerra? Bueno, se están peleando por los famosos 12 emblemas o anillos especiales que están como resguardados en diferentes partes de esta región de Helios, y se harán nuestro trabajo de juntar los 12 anillos para combatir al mal, y se preguntarán por qué son importantes los anillos, porque cada uno de ellos tiene el alma de uno de los héroes o campeones de entregas anteriores en la franquicia, que Mart, Lucina, Shigurd, Leif, Violet, Celica, ¿qué otro me falta de personajes? Bueno, Roy también está por ahí, Los Gemelitos está por ahí también, se me olvidaron los otros nombres. Y claro, estos 12 anillos son el Game Changer o la mecánica que gira alrededor de todos los combates y que nos darán ventajas en las peleas y que funcionan a base de que de repente lo activas y entonces puedes hacer unas cosas increíbles, bastante cool. Pero bueno, ya hablando de N-Gage, en lo personal siento que es un giro un poquito diferente a lo que muchos de ustedes vieron en Three Houses, de hecho, si ustedes saben, Three Houses fue desarrollado por Intelligent Systems apoyados con Koei Tecmo, de hecho, hasta el engine, era el engine de Koei Tecmo que usaron para Dynasty Warriors y acá básicamente scrapearon todo eso y ahora solamente es un trabajo de Intelligent Systems. Ahí ellos ya no necesitaron de un trabajo externo. Además, también cambiaron un poquito de cómo funciona el juego mientras que Three Houses se enfocaba más en un aspecto social y entonces entre las batallas uno iba que a la escuelita y vivías ahí como una telenovela con todo este microcast de personajes que escogías dependiendo de la casa. Aquí está un poco más enfocado en las batallas y en el sistema de RPG y es mucho más directo que la entrega anterior. O sea, básicamente regresamos como a los Fire Emblems clásicos pero con algunos toquecitos bastante divertidos. Y obviamente se apoya de toda esta nostalgia para los fanáticos de la franquicia donde podemos convivir con personajes de juegos Mart, Ike, Roy, Micaiah, Violet, o sea, nunca deja como de hacerle homenaje a los juegos anteriores. Bueno, Three Houses tenía su historia aparte, pero aquí sí revolvieron todo y ya ustedes descubrirán por qué los anillos y por qué los emblemas y las almas de estos héroes pero nunca deja... y aparte tiene personajes nuevos que también son muy encantadores entonces siempre hay como un balance en cómo cuentan la historia y cómo participan todos estos personajes tanto fuera y dentro de la batalla. Pero bueno, a ver, seguramente ustedes ya jugaron... Si están viendo esta reseña han jugado los otros títulos de Fire Emblem y están muy familiarizados con mecánicas que creo que no tengo que explicar mucho pero es que el movimiento en cuadrícula, el famoso triángulo de debilidades que la espada le gana al hacha y la hacha la lanza y la lanza a la espada y que los magos le pueden atacar de lejos y a los armored los hacen más daño que el golpe físico a los magos... O sea, hay unos triángulos que seguramente ustedes dominan bastante bien también tenemos diferentes dificultades que siempre están presentes en Fire Emblem acá tenemos la normal, la difícil y la muy difícil activar o apagar el permadet, creo que para la franquicia de Fire Emblem es muy importante que se deje prendido el permadet porque hace que no seamos estúpidos o sea, si ustedes le apagan el permadet y se mueren sus personajes en batalla pues ya simplemente acaban y sigue en cambio si se lo prenden pues la unidad se perdió forever entonces le da ahí un toquecito más original aparte de algunos personajes como se mueren pues ya no descubren algunas conversaciones o cosas que ocurren dentro del juego tampoco les tengo que mencionar que están de regreso las ya clásicas unidades del juego espadachines, lanceros, arqueros, magos, el sanador que los jinetes alados, que los que van en wyvern que las mejoras que tiene cada clase que pasas de ser un soldado a un general que el acorazado, el paladín, el mago que ve en caballito todas estas unidades están de regreso obviamente tenemos la clase dragón divino que es la del personaje principal pero todo esto está de regreso si ustedes han jugado Fire Emblem lo tienen que tener ya dominado no al perfecto pero bastante bien tenemos algunas mejoras en la interfaz sobre todo en lo visual sigue habiendo este pixel art en algunas ocasiones todo el combate se ve como desde arriba en estos modelos 3D bastante bonitos en pantalla afortunadamente ahora casi siempre podemos ver los stats de los personajes todo el tiempo antes hay algunos Fire Emblems que no tenían esto y para ver los stats tenías que pausar entrar al menú, ver stats ahora tenemos todo presente en pantalla para que cuando aventemos a una unidad contra otra sepamos lo que está pasando entonces tiene mejoras ahí en su quality of life que me agradaron bastante la mecánica que va a renovar la experiencia de Fire Emblem ya la mencionamos antes es el uso de estos emblemas o anillos como les quieran decir y pues son esta mecánica que hace que todo cambie en un turno bueno, estas habilidades las podemos usar durante 3 o 4 turnos dependiendo del emblema con el que nos estemos fusionando que es la mecánica del engage pero que le dan un nuevo giro a la franquicia no solamente en lo visual no solamente en que hacen un poder súper especial y que puedes eliminar a un enemigo súper cabrón en un turno sino también juega un poco con el stat y los builds que queremos armar para ciertos personajes por ejemplo, o sea, si ustedes van a usar el emblema de Marth es obvio porque Marth usa una espada y se lo van a poder una espadachín y entonces mejoran estas habilidades de espada y tiene un poder súper chingón y todo pero, ¿qué pasa si les digo que también le pueden dar el emblema de Marth a un arquero o a un mago o a alguno de los otros personajes que no domina la espada y entonces empieza a ver ahí como un juego bastante divertido en cómo combinar ciertas habilidades que tienen algunas clases con las habilidades nuevas que les da el emblema entonces abre un nuevo mundo de posibilidades a la hora de desplegar unidades que está bastante chido el juego o sea, imagínense un arquero que le pones un emblema de espada como el de Marth o el de Lucina y entonces tienes capacidades nuevas puedes pelear tanto de lejos como de cerca y hacer diferentes cosillas muy interesantes no olvidemos mencionar que cada vez que uno hace el engage con estos emblemas todos los personajes cambian de manera visual a un traje como yo le digo como futurista Power Ranger porque le salen así como alas y se vuelven como Tecnoware esa es la palabra y todos los personajes con cada emblema tienen un trajecito entonces también está bastante divertido como ir probando todos los emblemas con Alear que es el personaje principal o todos los emblemas con Flane o con Alfred o con cualquiera de estos personajes todos cambian visualmente va a andarse del viejito Barbón que seguramente va a haber mame en internet con este viejo Barbón está muy cool cómo se transforma ya para ir cerrando esta mecánica de los emblemas mientras más los usemos nuestra relación con cada emblema va mejorando también tiene como su nivel de amistad y esto desbloquea nuevas habilidades y hasta en un punto del juego podemos heredar estas habilidades entonces pongamos que con Lucina se las heredamos a Alear que es la personaje principal y luego le ponemos otro emblema y le heredamos habilidades de otro anillo y así podemos hacer unos builds muy interesantes con cada personaje todas estas habilidades las podremos demostrar en diferentes campos de batallas ambientados en lugares muy variados como aldeas, montañas, puentes, castillos montañas nevadas, desiertos y muchos, muchos hasta hay un coliseo bastante increíble por ahí así que van a encontrar muchos mapitas donde van a poder usar las unidades de diferentes maneras acomodarlas como ustedes quieran que si hay muchos magos tal vez ustedes tienen un gran cast de personajes para hacer un counter a todo esto así que muy bonitos los mapas muy variados y muy interesantes porque mientras más les suban la dificultad del juego se pone más perrón yo sé lo que les digo recuerden que es muy importante preparar a nuestras unidades tomando en cuenta el lugar donde vamos a pelear las unidades contrarias el campo de batalla y hasta la condición para ganar ya ven que hay unas misiones que son de elimina a todos los enemigos otras de derrota una unidad que es el jefe obviamente y se acaba el combate hay otras de escapar entonces dependiendo de lo que les pidan son las unidades que pueden usar y los emblemas que conviene usar con ciertos personajes hay emblemas que dan más espacio para caminar entonces para escapar conviene más eso así que van a juguetear un rato con el juego el juego es presentado en un formato de capítulos ya saben que capítulo 1 la guerra santa capítulo 2 los no sé qué sentimientos o sea hay varios capítulos que van relatando la historia de este continente de Helios y la batalla de Alear contra el mal pero en los inter tenemos cinemáticas bastante bonitas diría yo la neta y el switch si me dejó así como ay cabrón te puedes ver así entonces tiene unas cinemáticas bastante bonitas tiene full voice acting o sea tanto en inglés como en japonés pueden poner los subtítulos en español en inglés en varios idiomas pero bastante impresionante el trabajo que hicieron los chavos de Italian Systems en cuestión visual sobre todo obviamente ya en gameplay es un poquito diferente pero en cinemáticas se ve que este pedo como anime medieval brillantoso ya se lo saben al tiro entre cada capítulo del juego también hay otras actividades que podemos hacer podemos ir a batallas de entrenamiento donde no importa si mueren sus unidades porque son entrenamientos hay escaramuzas con enemigos que pues básicamente son unos tiros para obtener más dinero o ítems subir experiencia para los personajes hay algunas misiones extra que son los anexos donde nos relatan un poquito más de la historia de algunos emblemas donde podemos obtener algunos personajes para unirlos a nuestro equipo entonces hay varias actividades entre cada capítulo si recomiendo que hagan algunas para subir de nivel porque a veces si el salto de un capítulo a otro puede haber algunas cosillas ahí con la dificultad que puedan ser complicadas así que también deténganse un rato a grindear como diría yo la otra pregunta que seguramente se harán es si hay un hub principal ya ven Three Houses tenía la catedral esta donde vivían y los educaban a todos los chavillos acá tenemos un lugar que se llama Somniel y es como un castillo como una aldea podríamos decir donde el dragón estuvo dormido durante miles de años y entonces ahora esta es la base militar principal donde podemos hacer muchas actividades desde como ponerle las armas a nuestros muñequitos comprar vender también podemos hay unas actividades como extras que nos dan bonus para las siguientes peleas que son echarte la comidita que platicar con tus amiguitos que volar en un wyvern en un juego first person shooter bastante extraño recoger ítems que trajeron a nuestra granjita los animales ir a cuidar a una mascotita que tenemos ahí que es como un perro gato kawaii entonces están estas actividades no está tan deep como pasaba con treehouses pero si hay un hub principal donde podemos ordenar todo esto escanear amigos los retos de la torre que son retos en línea donde ustedes pueden como hasta hacer sus propios mapas y compartirlos con otros jugadores y que los pasen hay muchas actividades fuera de la campaña principal que pueden realizar aquí obviamente esta parte está llena de fanservice porque a los personajes les puedes cambiar la ropita por cosas como más modernas ponerles lentes negros hay un entrenamiento de hacer sentadillas de hacer lagartijas donde hasta como que parece este juego de fitbox te acuerdas así como o sea los ponen a hacer ahí como sentadillas y todo eso como minijuegos que te dan que más fuerza en la siguiente pelea o más destreza en la siguiente pelea entonces interesante esta parte del hub ya lo repetí no está tan clavado como treehouses pero también está bonito por eso les decía que es como un regreso un poco más clásico a la fórmula de Fire Emblem que vimos en entregas pasadas sobre todo si ustedes jugaron los recientes como Awakening o como este el de Gamecube podríamos decir o el de Wii que están más centrados en las peleas y las cinemáticas están en medio no tiene tanto como treehouses yo sé treehouses tiene que varias historias y todo pero acá está más enfocado en eso y también dura un chingo el juego o sea no se preocupen por eso solo para reforzar el tema de los gráficos si no se ve como Pokémon efectivamente se ve mucho mejor que Pokémon se ve que está mucho más pulido se ve que la gente de Intelligent Systems si tuvo por ahí en un jalón de orejas pero si les dijeron oigan culeros ustedes saben cómo funciona el Switch internamente excelentemente bien así como está todo entonces optimícenlo bien está muy bien optimizado yo no tuve ningún pedo ni de frame rate ni nada por el estilo no hay texturas culeras más bien es mucho más plano el juego pero está justificado un poco con lo que es el estilo de arte estos como figuras de anime se ven bastante bien entonces gráficamente esta vez no hay quejas fíjate esta vez no es como Pokémon que apenas van a lanzar un parche para medio arreglar texturas acá todo bien todo bien aparte si lo juegan en portátil en el OLED se ve re chulo en cuanto al sonido y el audio pues ya les dijimos tiene voces en japonés y en inglés pero también tenemos una selección del soundtrack muy interesante porque tenemos como arreglos del tema principal de Fire Emblem y que le han hecho mil arreglos pero también ahora como tenemos a los 12 protagonistas de juegos anteriores hay por ahí unos arreglos con las rolas o los temas de juegos pasados muy interesantes podemos hasta escoger las rolas que queremos escuchar hay la famosa jukebox ahí que ustedes pueden escoger las canciones entonces gran selección de sonido las voces están muy bonitas y aparte si les gusta el anime pues van a escuchar ahí como este kawaii que les gusta de Oni-chan y todo eso así que muy bonito más que decir cosas negativas de esta entrega de Fire Emblem creo que es un juego que está hecho a la medida para el Nintendo Switch creo que es una entrega muy cuidada que no se quiso arriesgar tanto más bien como que dijeron ya conocemos bien cómo funciona la fórmula de Fire Emblem a la gente le gustan los personajes viejos si ustedes jugaron Fire Emblem Heroes el de celulares pues seguramente han visto a muchos de estos personajes viejos y no solo a los principales sino también a otros que estuvieron presentes en los otros juegos que también los vamos a poder ver aquí en unos anillos secundarios que se pueden hacer por si no tienen anillos para todos pero creo que es un juego que se va muy a la segura que está bastante divertido que tiene bastante reto si acaso la queja porque sé que va a existir esta queja van a decir ay es que Tree Houses tenía varias líneas de historia y podíamos jugarlo varias veces si tal vez esa va a ser una queja relativamente válida para algunos jugadores también el tema de la dificultad si ustedes nunca han jugado Fire Emblem y se avientan la dificultad normal es muy permisiva si ustedes la cagan en posicionar algún personaje hay menos daño y todo eso pero si lo ponen en lo más difícil o difícil un error te puede costar la partida completa y entonces se empieza a ser un poco frustrante a veces entonces tómenlo con medida váyanse mesurados hay un punto también pueden bajarle la dificultad aunque el juego ya no deja subirla otra vez entonces se experimenten pueden hacer varios archivos y entonces probar difícil probar normal tal vez esas serían como las únicas quejas no sé qué tanto Intelligent Systems va a querer explotar la franquicia a un punto de nostalgia o sea de que todo el tiempo veamos de regreso a Mart a Lucina a Violet no sé hasta qué punto lo van a extender esto o sea no sé si los próximos Fire Emblem otra vez se van a recargar en estas imágenes pero sí les puedo decir que el cast de este juego también está bastante cool o sea siempre hay como personajes que sé que te quedan grabados no solo los principales pero no sé qué tanto van a recargar esa fórmula esperemos aquí lo hicieron con los anillos a ver qué pasa en el futuro y bueno ya en conclusión muchachos pues tenemos una entrega bastante sólida yo le pongo un 9 porque sí me gustó mucho sí me sacó algunas canas ven ya estoy más canoso entonces sí me sacó canas al momento de algunas peleas donde era así como de chingado ya me mataron a 3 y ya llevaba una hora aquí afortunadamente hay una manera de regresar el tiempo que tiene la famosa cronogema y pueden regresar el tiempo y repetir los turnos pero si ya la cagaron desde el principio pues váyanse al principio otra vez pero muy bonito se ve bastante bien de las cosas que visualmente en Switch se ve como más cuidadas obviamente no al nivel de un Mario Kart o un de Mario Odyssey o de a lo mejor un Zelda o por ejemplo el trabajo que hizo Koei con el anterior Treehouse sobre todo el Musou que estaba como más cuidado este también está muy cuidado está bastante cool para jugar en portátil se lo van a pasar muy bien Fire Emblem Engage el primer juego grande de Nintendo en 2023 iba a decir 2022 pero ya estamos en 2023 si ustedes quieren ver más contenido de Fire Emblem no olviden checar aquí GrowDBG también seguramente habrá gameplay donde estaremos explicando cómo funciona el juego y más detalles de este yo soy Tierra y fun a la bye y ya me voy por acá bye bye